Música Me llamo Minkantor, trabajo en un racismo automotor, aunque quieras no me damos, pero de muchas cosas. Me odio que conoce mi personalidad, mi carácter, mi gana, después de ir los sueños y la actualidad. Trabajo para mí es una libertad y es nuestro derecho. Porque alguien es una plataforma que nos ayuda a hacer más fácil el camino para encontrar nuestro futuro, que es un trabajo. Creo que me veo como soy, pero yo me amo, pero no me conto. No hay ninguna cosa para poder salir al mundo y trabajar.